Música Estrella que alumbra la madruga Estrella que alumbra la madruga Que alumbra bien el camino Para poder aljuntar Estrella que alumbra la madruga Estrella que alumbra la madruga Que alumbra bien el camino Para poder encontrar Y decirle Cuanto la quiero Y contarle De mis pesares Y decirle Cuanto la quiero Y contarle De mis pesares Música Los reyes, mañanatos Vaya a parar compadre Perón de la Orista Y los Lomeroy Y Anaís con cariño Vaya para que este Y los borrachentos Y el comare De la Perra En Colombia Sol El Club de la Méndiga Bailando y gozando Para toda la gente De Reynosa, Tomoripas Un saludo Guapa Y los borrachentos Y los borrachentos Bailando y gozando El Reynosa, Tomoripas La goza ¡Combia! Vaya para Tavo Presente Y toda la gente De los borrachentos Vaya Nos dejamos El pollo de los condos El gato Y el uriel Y el mango Y el conas Otra Dale Los cameos De la pana Y el joven De verde Y toda la gente De los conas ¡Baila el paquete! Música 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 Y contarle, de mis pesares, y decirle, cuanto la quiero, y contarle, de mis pesares. Ok amigos, buenas noches, ¿cómo vamos? Y estos amigos, amigos de Inacos, esta noche, gracias.